El café cubano es un tipo de espresso que originó en Cuba. La magia se crea cuando bates las primeras gotas del espresso con un pura azúcar. Disfrutar cafecito de esta manera es casi primordial en la cultura de Miami. El sitio más famoso para tomarse este suculento café es la Ventana del Versalles. El restaurante cubano abrió sus puertas en 1971 y se convirtió rápidamente el lugar donde la comunidad cubana se reúne. No solo para hablar de política, pero para tomar la famosa coladita. Miren, estoy un poco saturado de la televisión, telemundo, estoy estresado. Y entonces me vine aquí, miren, Versalles. Vengo al trabajo, ¿ok? Vámonos. Aquí vengo a aprender, estoy buscando trabajo. ¿Me dan uno que te he puesto? No, eso nunca. Vengo a ser del equipo. Hola. ¿Estoy listo para trabajar? ¿Ya? Deme un segundito. Para aprender. Pero lo tiene que aprender. La canción te voy a cantar hoy. Pero tienes que aprenderlo bien, hacerlo bien. Madre mía, mi amor. Y cuando aprenda, trabaja y me deja la propina a mí. Toda la propina es para ti. En la uno, ¿ves? En la uno, ¿ves? Me voy a dejar dos cafés, por favor. ¿Dos cafés? Ok. Déjamela ver cómo lo hago, a ver si lo hago bien. No, no, no. No, no, no. Ahí está. Ya, ya. Ah, dos, ¿verdad? Luego, ¿a quién se lo puede? ¿Alguien quiere café? El seguro. Vale, lo preparé. ¿Lo preparaste tú? Bueno, con un poco de ayuda, pero lo preparé. Está bien, muy bueno, ¿eh? Oye, salió bien este café, ¿eh? ¿Cómo le hago aquí, ver? Ahí, 20 dólares. ¿20 dólares? Close. Close to me. Aquí. Tenga cuidado con el dinero, se da un cambio más. No, 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 yo no me gusta tocar el dinero. Aquí. 11, 23, me tiene que dar para atrás. ¿Le doy para atrás? Ajá. Eso se oye muy feo, porque en México es diferente, ¿eh? Tenga usted mucho cuidado con lo que dice. ¿Este para dónde va? Para cortadito. Prepáralo aquí. Aquí está. No, 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 no. Un poquito más. Yo, alguien de los que pida. ¿Le cae la espumita? Sí, entiendo mucho. Ya se complicó la cosa. Oiga, la espumita, ¿qué pasó? ¿La espumita? Espírenme, todavía no termino. Oye, como maestra quedarte. Deja a ver si puedo hacer un corazoncito. Sí. Le voy a pedir un favor. Cuando agarran el azúcar, no tienen tanta azúcar al suelo, porque es mala suerte. Y el azúcar si se tira, se va la dulzura de las personas. Qué cochino lo tenían, ¿eh? ¿Ustedes saben cómo me dicen mis hijos? Mr. Cleanup, ¿tú te imaginas cómo está mi casa? Yo limpio todas horas. ¿Y qué día tiene libre para llevarlo a mi casa? ¿Ya? ¿Ya tenemos? ¿Ya? ¿Ya acabó mi turno? ¿Qué querías? ¿Que me quede aquí a vivir? Ah, bueno, no sé. Ah, mira, mira, vienen a tomar café. No puede ser. ¿Café o croqueta? ¿Café o croqueta? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Queremos convencerte para que no nos dejes, por favor, sigue con nosotros. Yo sé que te gusta estar acá. Yo sé. Estoy feliz aquí, pero... Ahora, este es el futuro de todos los periodistas deportivos. Este es tu side business. Ya sabíamos de dónde sacabas el billete. Este es el futuro de todos los periodistas deportivos. Después de que termine mi contrato, este es mi trabajo. Que te hagan de socio. Esto es sudar la camiseta, ¿viste? Sí, eso sí. Siempre. ¿Por qué estás en el cafecito? ¿Quieres café? ¿Quieres café? ¿Quieres café? ¿Café cargado. ¿Tú también? Con poca azúcar. Pero a ver si te rasuras, ¿eh? Con poca azúcar. Claro, ¿nosotros apuesto o qué? Una vez en la vida que trabaje Miguel. ¿Te apuesto o qué? Sírvelo bien. Pero con espumita. ¿Quieres leche? No, no, espumita el café, pape. No, estás pidiendo, estás pidiendo. Lo que uno hace por un amigo, ¿eh? Salud. Café cargado. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.